¡A la aventuras! ¡A la aventuras! ¿Tú quieres un huevo sorpresa, Kinder? Sí. ¿Sí? Mira. Blanco. ¿Blanco o de chocolate con leche? Blanco. A ver, Papá Noel, tenemos un huevo sorpresa. Mira. ¡Guau! Vamos a sentarnos y lo abrimos. Sentaditos. A ver, ¿cómo te sientas? ¡Toma ya! Un huevo Kinder sorpresa. ¡Maxi! ¡Es súper grande! ¡Guau! ¿Y qué tendrá dentro? ¿Lo abrimos? ¡Corre, ver, men, que lo vamos a abrir! Siéntate aquí conmigo. ¡Mamá lo abre! ¿Mamá lo abre? Vale, siéntate conmigo y lo abrimos. Yo levanto esto y tú estiras, ¿vale? El plastiquito. ¡Tachán, tachán! ¡Toma! Estírale ahí. Estira. ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Cuánto chocolate! ¡Hala! ¡Madre mía, Mateo! Hay un huevo amarillo dentro de ese huevo. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Aplauden! ¡Bien! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Sí! ¿Tú querías que se rompiera? ¡Sí! ¡Es más divertido, Roto! ¿Hacemos lluvia de chocolate? ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡No pasa nada! ¡Nos lo podemos comer igualmente! Y ahora tiene una súper sorpresa. ¡Mira! ¡Qué bueno! ¿Qué es eso? ¡Choco! ¡Late! ¡Qué guay! ¡Muy bien! Mira, podemos hacer... ¡Se ha roto! Podemos hacer un barco de chocolate. ¡Eh! ¡Soy un barco de chocolate! ¡Voy a navegar con el traje de Papá Noel! ¡Uh! ¡Papá! Ahora, es lo más divertido. Vamos a abrir ese huevo amarillo y a ver qué sorpresa tenemos dentro, ¿vale? ¿Lo abrimos? ¿Te ayudo? Sí. Venga, cuenta hasta tres. Uno. ¿Sí? ¿Qué es esto? A ver, cógelo tú. ¡Guau! ¡Comemos un poquito de agua de nieve! ¡Mira! ¡Nos ha salido un muñeco de nieve! ¡Hola! ¡Qué bonito! Vamos a abrirlo. ¡Lo cerramos! ¿Lo cerramos? Mira, lo sacamos de su plastiquito y lo volvemos a cerrar en el plastiquito amarillo. ¿Te parece bien? ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Me encanta! ¡Es un muñeco de nieve que está esquiando! Voy a esquiar por el traje de papá Noel. ¡Chu, chu, 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 chu! ¿Lo hacemos otra vez? ¿Lo hacemos otra vez? ¡Toma! Pues nada, ahora me voy a quedar limpiando todo este chocolate que Bebé Travieso nos ha dejado en el suelo, ¿verdad? ¿Tú me vas a ayudar a limpiarlo? Sí. ¿Cómo lo vamos a limpiar? A ver. ¿Cómo? ¡Muy bien! ¿Y te ha gustado la sorpresa que te ha salido dentro del huevo? ¡Un muñeco de nieve! ¡Un muñeco de nieve! ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, papá Noel! ¡Menuda tripa se te va a poner con el chocolate, ¿verdad?